Está bien, tú puedes hacerlo, se te lo da una fuerza de voluntad. Ok, te lo hago pequeño. El marcador que tengo en mi mano, concéntrate. Es rrr... rrr... ¡Negro! ¡Una sola frase y no puedo decirlo! ¿Lo escribiré? Ok, si.... ¡Escríbelo! ¡Escríbelo! ¡Te romperé! ¡Oh no! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Jefe! ¿Qué pasa? ¡El marcador es negro! ¡El maldito marcador es negro! ¡Señor Reed! ¿Está bien? ¡No! ¡Debo ir a casa! ¿Se arregló el caso? ¡No! ¡Debo estar en la corte a la 1.30! ¿Entonces no puede irse a casa? ¡No! Señores, llamaron de Robin y Donny y necesitan saber qué arreglo ofrecen los Marvin ¡Fresilla! ¡Acostarme con ellos! ¿Acostarse con ellos? Entiendo ¿Llamó su mamá? ¿Sigue de vacaciones? ¡No! ¿Entonces sigue aquí? ¡Sí! Bueno, señor, gracias por confirmármelo Señor, llamó su ex esposa y necesita saber cuándo va a ir por su hijo ¡Es una basura! Espíritu ämän diamond ¡Gracias!